Reunieron y le hicieron recordar al candidato Pedro Castillo Terrones que la única hoja de ruta para el próximo gobierno es la que ponen ellos. De esta manera, el electo congresista por la región Arequipa, Jaime Quito Sarmiento, manifestó su postura respecto a la política y también fue enfático al referirse a las funciones del partido. Porque política es poder y el pueblo ahora ha tenido el poder. Así es que se preparan los ricos y los millonarios que aquí el pueblo ejerce el poder total. Los cambios los van a hacer todos ustedes, de forma organizada, disciplinada. El partido con su ideología, el partido con su programa será invencible si lo hacemos cumplir todos de una vez por todas y no nos vamos a hacer rechazos por nadie. Guido Bellido, parlamentario electo por Cusco, envió un mensaje, aunque sin dar nombres, a aquellas personas que rondan a Pedro Castillo e indicó lo que pretenden hacer para el año 2022. El partido político Perú Libre es un partido disciplinado que se conduce por el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Regional, el Comité Ejecutivo Provincial y Distrital. No hay otro órgano, compañeros, no hay otro espacio, compañeros. En el hermano país de Bolivia, la reacción bastó tomar el poder en Santa Cruz de Nipando. Desde esas provincias, daron el golpe contra Evo Morales. La tarea nuestra en 2022 es que Perú Libre debe tomar al 100% el poder en todos los espacios provinciales, distritales y regionales a nivel del país. Otra de las demandas la planteó el congresista electo por Puno, Flavio Cruz Mamani, quien le dijo a Castillo que no quieren un gabinete caviar. Por eso Puno alza su voz para pedirle también a nuestro presidente de la República que no queremos un gabinete caviar. El gabinete tiene que ser un gabinete de pueblo, con rostro de pueblo y el olor a pueblo como él mismo lo dice. El congresista electo por Puno, Wilson Quispe Mamani, acusó a la prensa nacional de querer separar a Vladimir Serrón de Pedro Castillo. Porque un gobierno del pueblo no se puede divorciar del partido. Hemos visto, compañeros, que la gran prensa nacional quiere separar a Vladimir Serrón de Pedro Castillo. La izquierda tiene que estar unificado. Luego de este plenario, en donde también estuvo presente Gualdemar Serrón, electo congresista por Junín y hermano del secretario general de Perú Libre, los simpatizantes de este partido realizaron una marcha por la ciudad.